Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro de Atelier College. Este es el informe diario para el día lunes 18 de enero de 2016. Comenzamos, como siempre, con el par euro dólar que cotiza a 1.0895, con una tendencia ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas, apoyada en los últimos mínimos ascendentes, que tiene su primer soporte en la zona de 1.0865, donde aparece, además, muy cerca una línea de tendencia, justamente la que une esos mínimos ascendentes debajo de la misma 1.0830 y 1.08. Al alza 1.0915, 1.0940, línea de tendencia, pero bajista, que había sido vulnerada el día viernes, no pudo confirmar dicho quiebre y por encima de ese nivel 1.0970 y 1.0990. Los indicadores neutros por ahora, sin señales importantes y con poco movimiento previsto para la sesión americana. La libra esterlina, en tanto, cotiza a 1.4297 ante el dólar, una tendencia que se mantiene bajista en el gráfico de 4 horas, pero con una aceleración de última hora del día viernes, que puede dar lugar, como siempre sucede, a un cambio de tendencia de corto plazo, en cuyo caso 1.4325, 1.4355 y 1.4380. Línea de tendencia bajista serán las zonas de resistencia a considerar. Los soportes, el mínimo del día hasta el momento, 1.4250, luego 1.4215.20 y 1.4185, 1.4220, justamente supone el mínimo de junio de 2010. El quiebre del mismo ya llevaría mínimos de muchos años a la divisa británica. Los indicadores con señales de sobreventa en este gráfico de 4 horas y con algún tipo de divergencia, por ahora muy neutra, entre la curva de precios y el indicador de momento estocástico, iniciando una señal alcista que al quiebre de 1.4325 podría extender las ganancias de la divisa británica. El dólar yen, por su parte, cotiza 117.35 con tendencia bajista. El gráfico de 4 horas abrió muy fuerte, con ganancias muy fuertes, la divisa nipona en la sesión asiática de hoy, pero recupera el dólar posiciones en estos momentos con objetivos en su favor en 117.65, luego 118.05 y 118.40. Los soportes 117, 116.50 el mínimo del día viernes y 116.15. Los indicadores con ligeras señales alcistas, por ahora ninguna de ellas confirmada, el quiebre de 117.65 sin poder dar lugar a un movimiento favorable al dólar más sustentable. El dólar canadiense, en tanto, cotiza 1.45.01 con tendencia alcista, el gráfico de 4 horas, pero después de haber tocado 1.46 en la apertura del día de hoy, con lo cual el dólar canadiense ya ganó 100 puntos y puede seguir ese camino, en cuyo caso 1.44.70 y 1.44.20 serán los soportes a seguir en la sesión americana. Al alza 1.45.45 y nuevamente la zona de 1.46 que, insisto, tocó en la apertura del día de hoy. En cuanto al dólar australiano, cotiza a 0.68.85 con tendencia bajista el gráfico de 4 horas y soportes en 0.68.60, 0.68.25, los mínimos del día hasta el momento y además mínimos de los últimos 7 años, y 0.68.05. Al alza 0.69.10, 0.69.35 y 0.69.80, los indicadores con alguna señal alcista por ahora no confirmada y nos queda, como siempre, la onza de oro que cotiza a 1.090.11 con tendencia ligeramente alcista del gráfico de 4 horas luego del quiebre de una línea de tendencia bajista que se produjo el día viernes en plena sesión americana, acá está el quiebre de la misma, y mantiene ahora, después de un pullback contra dicha línea de tendencia, objetivos en 0.095.10, 0.097.50 y 1.102.75, los soportes 1.085.40, 1.081.95 y 1.078.45, los indicadores neutros por ahora solamente con estocásticos, dando una señal bajista importante, pero que no parece tener mucho trayecto por delante, y sí, el movimiento que estamos viendo asemeja a una figura de continuación de esta ligera tendencia alcista que se manifestó a partir del día viernes en el quiebre de 1.095.10, puede dar lugar a un movimiento favorable a la onza en las próximas horas. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana martes.